Bueno, siempre es una incóndita el saber cómo vamos a llegar. Yo creo que hemos planificado el viaje de la mejor manera posible, no para estar con nuestras familias, sino para llegar lo mejor posible a nivel físico. Creo que necesitábamos parar de viajar y no volver a Murcia después del viaje a Bosnia y creo que además Casa de Mondo se ha ofrecido la oportunidad de entrenar bien en el campo de juego y estamos entrenando bien. Desde mi punto de vista, yo creo que la semana está siendo positiva y creo que nos estamos preparando bien para el partido. Sí, sin duda alguna. Sobre todo porque son muchas horas juntos y entonces hacerlo de buen humor siempre es mejor. No quería decir que tengas que tener mal humor cuando pierdas, porque depende de cómo hayas perdido y lo que hayas hecho. Pero yo creo que el trabajo que hizo el equipo entero el otro día en el partido de Champions fue bueno y la gente está muy animada. Bueno, ha sido fantástico, la verdad. Yo pensaba el otro día cuando sabía el dato las veces que lo había conseguido incluso con otros equipos y creo que tampoco lo había conseguido. Entonces hacerlo en UCAM Murcia creo que todavía tiene mucho más valor y estamos muy satisfechos. Lo que pasa es que sabemos que es una cifra que ahora mismo podemos recordar, pero que ya pertenece al pasado y que afortunadamente al calendario ya nos mete en otro mes. O sea que ahora eso ya no vale. Y sabemos la dificultad del partido que nos viene, de que es fuera de casa, como cualquiera de los que juguemos fuera de casa es difícil y estamos concentrados para intentar dar muy buen nivel. Sí, yo creo que sobre todo fuera de casa. Fuera de casa nos está costando mantener tanto tiempo ese nivel físico. Yo creo que es una cosa normal, pero creo que podemos alargar ese momento. Creo que si conseguimos tener un 70-80% un ritmo muy alto, no solo el casa de Monch, sino que a todos los equipos les puede costar más competir contra nosotros. Pero ahí está la pequeña incógnita. Hay más claves, obviamente, claro, pues parar su tiro de tres, que en este caso todavía es mejor con el fichaje nuevo de TAT, y luego tener capacidad de defender el poste bajo tanto a los 4 como a los 5, los primeros segundos, y esos parciales que Zaragoza es capaz de hacer en su casa y que pueden remontarte un partido o ganártelo con solvencia, como han hecho en muchas ocasiones. Hombre, yo creo que son diferentes conocimientos. Uno es el conocimiento del jugador, que eso Porfi lo tiene claro con los tres jugadores que has mencionado, y otro es lo de Talma Faden. Las otras ventajas son para Porfi, porque Talma Faden conoce a Luka Murcia mejor que ellos mismos, que el equipo contrario haga el scouting que haga. Tiene los sistemas recientes y todo reciente. Pero bueno, yo creo que también es un punto de motivación el saber que ellos van a estar más preparados de lo normal, de lo que estaría un equipo normal, por esa ventaja que tienen al contar con un jugador que hace una semana y media era de los nuestros, en todos los aspectos. Nada, yo creo que influye, pero que al final lo que importa es el colectivo y digamos que las reacciones que vayan teniendo los dos equipos en función de lo que esté pasando en la pista. Puede ser, ¿no? Puede ser, la verdad es que sí. Lo que pasa es que después de ver el partido de Bilbao, pues tampoco se sabe, ¿no? Porque esto afortunadamente muchas veces lo hemos dicho, ¿no? A veces juegas muy mal treinta y tantos minutos y tienes siete minutos de inspiración y remontas un partido, ¿no? No es el caso de Zaragoza, que jugó un muy buen tercer y cuarto contra Bilbao y le dio la vuelta de una manera, bueno, pues igual que lo había hecho Zaragoza al principio, ¿no? Creo que es la grandeza y lo difícil que tiene el baloncesto y entonces yo creo que tenemos que estar preparados los cuarenta minutos para pase lo que pase, ¿no? Si ellos empiezan muy bien, pues para seguir trabajando, para que al final vean que el marcador puede correr riesgo de que puedan perder y eso es lo más importante contra cualquier equipo, pero sobre todo para que nosotros nos sintamos en confianza de que podemos ganar en dos partidos seguidos fuera de casa de Liga CB. Puede ser que sí, ¿no? A veces los jugadores necesitan ese impulso, ¿no? Y es verdad que cuando compartía esa posición con TAT, pues tenían un día una oportunidad o no, a veces la compartían y es más difícil a veces sentirse seguro, ¿no? Por eso es importante saber que Zaragoza al tener la baja de Justa y incorporar a McFadden, al tener la salida de Okafor y tener ahora un pivot menos, los otros jugadores tienen más confianza en sí mismo y pueden hacer un mejor papel, ¿no? O sea que a veces la desventaja se convierte en ventaja en un parcial corto de tiempo, en un momento corto de tiempo, luego ya no, luego ya echas de menos a esos jugadores, ¿no? Entonces por eso tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que pase en la pista porque pueden ocurrir cosas que quizá en otros partidos pues no habían pasado, ¿no? Jugadores que tomen una determinación mayor que otras, aparte obviamente de la motivación especial que sin duda alguna tendrá TAT, ¿no? Bien, yo creo que bien, yo creo que las rotaciones también que hicimos el otro día, el poder no tener ganado el partido porque en el cuarto-cuarto sabíamos la dificultad que tenía los bosños de poder remontar, que lo hacen habitualmente y hasta la que quedaban cuatro minutos no vimos claro que podía ser fácil los dos últimos minutos, ¿no? Pero creo que físicamente a falta de entrenamiento llegamos bastante bien.